Bueno y por supuesto nosotros venimos informando desde que comenzó el programa que nos vamos a comunicar este año con distintas personalidades que han visitado nuestro programa y que son amigos nuestros, en este caso un amigo que vino varias veces a Venado Tuerto estuvo en nuestras fiestas de la entrega de los Buenas Ideas y además es un gran actor, gran director, gran guionista y es grande, obviamente, es viejo pero bueno, esto es así, se llama Andrés Vicente y en estos momentos le damos la bienvenida vía Skype porque estamos en directo con Noche Express desde Colombia, desde Bogotá Andrés, buenas tardes para nosotros, estamos con dos horas de diferencia hoy es día viernes, estamos haciendo este informe especial porque estamos viendo que lo que ha ocurrido con Japón puede repercutir o no en Colombia vos no tenés nada que ver con esto, pero estás viviendo ahí y sí quiero darte la bienvenida y conversamos un poquito con esto ¿Cómo estás Andrésito? ¿Cómo te va José María? Buenas tardes, buenas noches para todo el mundo Bueno, contame qué estás haciendo en Colombia y después arrancamos un poquito con lo que está pasando con el tsunami, si es que pasa algo o puede pasar algo en Colombia, ¿sí? Bueno, ya llevo varios años en Colombia, luego de haber estado unos cuantos años en México ahora en Bogotá, en la capital de Colombia, trabajando para una de las dos cadenas más importantes una de las tres cadenas más importantes de América Latina, la primera de Televisa en México y acá están Caracol y RCN, trabajando para la cadena de RCN de Colombia y armando el nuevo medio de comunicación, el nuevo tercer canal, como nos llaman aquí que saldrá al aire, calculamos aproximadamente fines, mediados del año 2012 julio-agosto del año 2012 Bueno, ya vamos a conversar con eso, de eso porque yo ya he tenido una oferta millonaria de parte tuya, te agradezco, ya vamos a conversar pero, escuchame Andrés, antes de seguir, contame un poquito si hay o no repercusiones en Colombia sobre el tema este del tsunami de Japón, que es la costa del Pacífico Colombia está sobre la costa del Pacífico, vos sabés algo, hay alerta en Colombia contame un poquito de eso, ¿verdad? Sí, por supuesto, como en toda la costa pacífica del continente americano acá se está esperando las alertas que dictó el gobierno son para alrededor de las 10 para las 8, 8 menos 10 de la noche de Colombia acá en este momento son 6 menos 25 de la tarde se calcula que podría golpear en lo que es el sur de la costa pacífica colombiana del puerto de Buenaventura, hacia digamos la zona de la frontera con el Ecuador el Ecuador, sabemos también, escuchamos hablar al presidente Correa también está en alerta, pero bueno, por ahora nada más que eso sí que el presidente Santos, Juan Manuel Santos, envió un mensaje al gobierno japonés y que tenemos entendido por lo que dijo la embajadora colombiana en Tokio que no hay colombianos accidentados o perdidos o desaparecidos por lo menos a este momento Bueno, la alerta sigue sobre la costa del Pacífico pero me parece, bueno, veremos qué pasa en estas horas me parece que no va a llegar con fuerza si es que llega alguna ola gigante, ¿no? No, no, estimamos que no aunque me comentaron hace un rato en el canal que en Chile estaban, sí, esperando olas bastante altas que en México había llegado ya a la zona de Guerrero de Acapulco de dos metros, algo así por el estilo y acá por lo que se habla se están esperando más o menos de un metro olas de un metro Está bien, acá por ejemplo, me estamos mirando por previo dice, ordenan evacuar la isla de Pascua el país se declaró en estado de alarma y esperan olas de más de tres metros esto es Constitución Chile, ¿no? estamos diciendo, son exactamente como vos dijiste 19 para nosotros 35 minutos en la Argentina y bueno, queríamos hacer este contacto pero bueno, vamos a ver, esperemos que no ocurra Acá te agrego, perdóname, te agrego algo más acá es lo que se vive con interés el movimiento sísmico el terremoto en Japón porque nosotros en Bogotá estamos sobre una franja sísmica bastante importante que es lo que es la cordillera oriental colombiana que es una continuidad de la cordillera de los Andes es cordillera de los Andes y el anteaño pasado tuvimos un sismo de 6 y medio que se movió bastante y acá permanentemente nos están indicando y enseñando que es lo que hay que hacer ante un sismo que se espera en Bogotá obviamente nunca se sabe para cuándo pero que se espera sea bastante elevado Bueno, está, queríamos tener la actualidad de lo que está pasando en Colombia pasamos a otro tema estás trabajando en Colombia nos dijiste que estuviste en México exactamente, ¿qué estás haciendo? ¿estás escribiendo? ¿estás actuando? ¿estás dirigiendo? En los tres primeros años estuve escribiendo mucho de hecho compartiendo varias telenovelas que en este momento algunas de ellas son éxito en el mundo estuvimos también yo estuve personalmente escribiendo para Discovery un documental que se llama Frontera del Paraíso que habla sobre la fuga de los indocumentados Estados Unidos el cruce de la frontera mexicano-norteamericana allá por la zona de Tijuana y por el desierto de Sonora el sueño americano el creerse que escapándose de los problemas en Latinoamérica económicos se va a llegar a un paraíso que no es tal estuvimos trabajando sobre ese documental estuve viajando estuve en Nigeria en el África con Discovery estuvimos firmando en Nigeria con Discovery también por el tema de los esclavos que llegaron allá por el siglo XVIII fines del XVIII principios del XIX aquí a las costas colombianas a la zona de lo que hoy es Cartagena de Indias Santa Marta todas las costas Atlántico colombianas el Caribe colombiano estoy en este momento a punto de comenzar como actor una película acá en Colombia sí, sí como actor una película de Carlos Gaviria que es un cineasta bastante reconocido y que vamos a estar filmando en la costa colombiana donde yo te decía en el Caribe colombiano en Cartagena en Santa Marta en la isla de San Andrés en la isla del Rosario y bueno avanzando con el tema del nuevo canal donde yo me encargo del tema de la programación del nuevo canal que te repito calculo que va a estar en el aire allá por mediados de julio mediados del año 2012 bueno y que podemos hacer en ese nuevo canal ya que tanto me insistís que te mande cosas tantas cosas tantas cosas se pueden hacer pero eso ¿qué? eso seguro ¿no? y algo vamos a hacer José María algo vamos a hacer eso amerita en algún momento del año que me vaya a Avenado Torto a comer un buen asado con la gente amiga de Santa Fe ¿cómo no? te vamos a estar esperando ¿vas a venir a mediados de este año? me dijiste yo tengo previsto un viaje para julio de este año a Buenos Aires y seguramente como me voy a tomar un mes te calculo que podré estar por aquí bueno te vamos a estar esperando ansioso en Venado Torto a comer un buen asado a comer unos buenos alfajores y vamos a dialogar vamos a conversar para mí es un gusto realmente volver a reencontrarme aunque siempre lo hacemos vía privada nosotros la gente eso no lo sabe pero es un gusto ponerte al aire directamente por vía Skype desde Noche Express hacia toda la comunidad de Venado Torto así que te mando un gran abrazo un fuerte abrazo y acá quieren saber las chicas del programa de la producción si estás en odio estás casado que Cristo te dice la vida nos lleva por caminos misteriosos siempre siempre hay caminos misteriosos y siempre hay encuentros que pueden determinar un futuro cierto o incierto bueno pero estamos o no estamos en odio con alguna colombiana algo hay algo hay algo hay muy bien Andresito nos estamos viendo le comentamos a la gente lo que hemos conversado con Andres tal vez una vez por mes una vez cada tres semanas cada mes y medio vamos a comunicarnos vía Skype con Andres en directo desde Colombia y vamos a hacer algunos informes de turismo algunas cosas de televisión algo que él crea conveniente informarnos que nunca está de más de Colombia en este caso que conocemos muy poco de Colombia por lo menos yo conozco muy poco de Colombia y quiero ir a vacacionar al Caribe colombiano es lamentable que no solo vos porque en Argentina Colombia tiene un nombre medio complicado por el tema de la guerrilla de las FARC en su momento de la violencia y del narcotráfico pero Colombia es un país completamente distinto a lo que la gente cree ha cambiado mucho en estos últimos 10 años es un país bastante más tranquilo de lo que se cree y yo te diría hasta Bogotá es una ciudad mucho más segura hoy que Buenos Aires mirá vos y si no me jabe la menor duda no toquemos ese tema perfecto lo que si entonces te mando un beso grande estoy dispuesto cuando ustedes quieran me conecto hablamos lo que quieran y te mando un beso a ti a tu familia y a la gente de Granado Tuerto y del programa tuyo gracias Andrés un abrazo muy grande nos estamos comunicando dale un abrazo Andrés Vicente actor director comediante gran comediante un gran actor en serio estuvo con nosotros nosotros nos vamos rápidamente a una pausa comercial y regresamos esta es una de las sorpresas que tenemos para este año mucha gente con la cual nos vamos a poder comunicar con esta cosa que es internet vía Skype algo maravilloso y no vía satélite con tanto costo que nosotros aquí en esta zona no tenemos bajada satelital pero bueno esto hace posible esta magia encontrarnos con un amigo desde Colombia en directo para todos ustedes hoy es día viernes si estamos grabando esto pero a partir del próximo enlace lo vamos a hacer los días sábados en directo desde Bogotá Colombia Andrés Vicente Noche Expresa ya volvemos Noche 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 Noche